Información ofrecida por Transportes La Virgen. Un nuevo contrato del Ayuntamiento de León paralizado por el Tarcil y con este suman seis los conciertos que por diferentes motivos han sido estudiados y frenados por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León en la legislatura de Antonio Silván. En este sentido el Partido Socialista ha querido resaltar que es una situación recurrente en el Ayuntamiento desde hace años. Y que cualquier contrato importante que necesitan los ciudadanos acaba sin poder ejecutarse. Era un contrato para la virtualización de los servidores informáticos del Ayuntamiento de León. Un contrato que se ha sacado mediante un procedimiento negociado sin publicidad. José Antonio Díez ha criticado la incapacidad de gestionar el presupuesto municipal del actual alcalde al que le recuerdan las diferentes paralizaciones con continuas irregularidades en materia de contratación de servicios para la ciudad de León. Es algo ya recurrente porque quiero recordar que el Tarcil ha paralizado ya con estos seis contratos en el mandato de Antonio Silván. Paralizó el contrato del alumbrado público, como sabéis, paralizó el contrato de las UCES de Navidad, paralizó el contrato del servicio de la grúa municipal, paralizó el contrato del suministro de vehículos y paralizó el contrato de teleasistencia. Díez también ha criticado los contratos paralizados por el consultivo o aquellos que han sido hechos a medida para diferentes empresas, como los contratos de las guías turísticas denunciados por el PSOE o los que han sido investigados por la trama enredadera. Le sumamos además las continuas irregularidades, que es una demostración, y están ahí los datos, para gestionar esta actividad.